Hasta 5,6 millones de turistas podrían desembarcar en la provincia de Málaga entre junio y septiembre, según las previsiones de la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol, que estima que el impacto económico de la temporada estival puede rondar los 5.200 millones de euros, un 4,5% más que en el mismo periodo del año pasado. De estos, un 5,3% de incremento corresponde a los turistas nacionales y un 3,9% a los internacionales. Un año récord, según ha destacado este miércoles el presidente del Ente, Elías Bendodo, que asegura que indicadores como la entrada de viajeros, los viajeros hoteleros y usuarios de alojamientos extrateleros tendrán mejores indicadores este verano. Una tendencia que también se dejará notar en el mercado laboral, con alrededor de 90.000 empleos directos. Bendodo espera cerrar 2015 con 10,5 millones de turistas y un impacto económico de más de 11.400 millones.